hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas las consulto directamente del portal de social play y con respecto al cálculo no se les olvide que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí les quiero compartir mis queridos amigos que en mi canal principal cuánto gana mi youtuber favorito este vídeo que al día de hoy tiene más de 189 mil visualizaciones me ha generado más de 1260 dólares con un cpm superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis vídeos son mentira y aquí les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm es superior a los 8 dólares dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden ver juliana la reina del tarot al día de hoy tiene 1.15 millones de suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra este canal por ejemplo su vídeo más reciente lo publicó hace tres días y ya tiene más de 51 mil 400 visualizaciones el segundo más reciente hace tres días con más de 40 mil el tercero con más de 32 mil hace tres días y su cuarto vídeo más reciente también hace tres días con más de 45 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal que se encuentra bastante activo en tres días ha subido más de ocho vídeos lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo este canal vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene un año que lo subió y ya tiene más de 732 mil visualizaciones el segundo con más de 520 mil el tercero con más de 505 mil y su cuarto vídeo más popular con más de 413 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante exitoso vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal y bueno aquí recuerden que nos muestra un resumen general del mismo por ejemplo nos dice que juliana al día de hoy en total tiene 2 mil 407 vídeos 1.15 millones de suscriptores en total más de 168 millones de visualizaciones que el canal se creó en eeuu que es de tipo entretenimiento y que se creó el 27 de diciembre del 2015 que se encuentra en el ranking 944 en los eeuu y aquí en este gráfico nos muestra cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días no se han suscrito a este canal y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días han disminuido en un 8.4 por ciento menos con respecto al mes anterior y en este mismo periodo supera los 3 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer cuánto puede estar generando ella al día de hoy al mes por subir sus vídeos a youtube para ello vamos a tomar como dato base el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como se nos paga el cpm es por ello que lo vamos a dividir entre mil y el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que se va a dividir entre dos y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm depende de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde en promedio los 5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por 5 y nos da un total de 7 mil 615 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando ella al día de hoy al mes por tener más de 3 millones de visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra justamente dentro de estos dos valores aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que puede generar ella al mes si tuviera su canal el cpm más bajo serían 762 dólares como mínimo al mes y si tuviera el cpm más alto podría generar hasta 12 mil 200 dólares con este número de millones de visualizaciones aquí como pueden ver con un cpm de 5 dólares nos da un total de 7 mil 615 dólares aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico en pesos mexicanos podría estar generando alrededor de 150 mil 691 pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden que independientemente del país que nos encontremos debemos de pagar los impuestos por ejemplo yo que me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país y también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los eeuu y que en total pueden llegar a alcanzar hasta un 45 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado entender el por qué tal vez ella pueda estar generando esta cantidad al mes ya sea bien en pesos o bien en dólares aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal dejarme algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo